Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, recordó que al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, le llamaban Gober precioso, pero el ex mandatario de aquella entidad, Rafael Moreno Valle, también era conocido como el Gober mafioso. Ad Choices Advertising Sin Real Invented by The Ads durante un evento en el que regañó a sus simpatizantes por interrumpirlo en varias ocasiones debido a una disputa entre dos bandos, el fabasqueño sostuvo que en las elecciones del 2010 le pidieron apoyar a Moreno Valle. Para llegar a la gubernatura, pero se negó decía del Gober, era conocido Mario Marín, como el Gober precioso, y en el caso de Rafael Moreno Valle, era el Gober mafioso y es de la aristocracia, de la moronga azul. El tabasqueño criticó a Moreno Valle por querer imponer a su esposa, Marce Erika Alonso, en el gobierno de Puebla.